¡Chica, chico, baila conmigo! ¡Chica, chica, 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 chica! Así que bueno, estaba jugando un equipo de 6 y la verdad que no me estaban haciendo tampoco lo que es support, ¿vale? Pero bueno, en ese respawn de A que les dije que me estaban saliendo todo el rato ahí, bueno, les dije que tampoco se me tiraban tanto para poder sacarme. Yo esta doble nuclear porque al principio la primera vais a ver que es bastante lenta, os la he dejado con la racha de 15 porque las primeras bajas, o sea, son bastante lentillas, no veía nadie. Si os estáis dando cuenta ahora mismo, en estos momentos, pues bueno, el respawn se ha vuelto un poco loco, no me salía nadie aquí, ¿vale? Teníamos las tres banderas tomadas y bueno, no podíamos hacer gran cosa, ¿vale? El respawn estaba bastante loco. Así que bueno, chicos, pero una vez que me empiecen a salir aquí todos en el respawn de A, la verdad que ya veréis, ahora me acaba de saltar el implacable. Y bueno, de aquí a lo que me salta a la nuclear, o sea, hay un momento que es bastante frenético, ¿vale? Que es donde me meto en el respawn de A y bueno, me hago ahí varias quadfish. Así que bueno, chicos, otra cosita que quería comentaros es que si bueno, todavía no habéis visto el vídeo anterior del sorteo de las tres cuentas al nivel 1000, pues bueno, os agradecería que os pasarais y que le echarais un vistazo para todos los que queráis participar. Los requisitos los decimos en el vídeo, ¿vale? Para los que queráis participar y bueno, y ser los premiados. Todavía chicos, tenéis dos semanas para que finalice el sorteo. Así que bueno, no perdáis el tiempo y pasaros por el vídeo, ¿vale? Que no merece la pena aquí estar perdiendo el tiempo, ¿vale? Si estás interesado, o sea, no pierdas el tiempo en apuntarte y bueno, y participar, ¿vale? Que bueno, los requisitos son bastante sencillos, ¿vale? Son suscribirse a tres canales, dar me gusta al vídeo y bueno, y comentar para que participas. Así que esos son los tres requisitos que bueno, que son muy sencillitos chicos, no le cuesta a nadie suscribirse a un canal, dar like a un vídeo y poner un comentario. Así que bueno chicos, ahora vais a ver la segunda nuclear, ¿vale? Que va a ser increíble, una auténtica pasada, como veis chicos. Ahora aquí me voy a hacer una Quad Fit, ¿vale? Que se me salta la nuclear, mira, como veis ahí me está saltando la primera nuclear, esta Quad Fit, increíble chicos. Y bueno, esto es todo, un saludito chicos y hasta la próxima. A disfrutar de la partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!